Es que una presunta riña entra el defensor del pueblo Freddy Carrion, el ex ministro de salud Mauro Falconi y una mujer habría ocurrido la madrugada del domingo en el interior de un domicilio en Quito. Los involucrados fueron llevados a una casa de salud y posteriormente puestos a órdenes de las autoridades competentes. Fue a través de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades de una presunta riña que se desarrollaba en el interior de un edificio residencial en el norte de la capital. Según el parte policial, la gresca la protagonizaron dos hombres y una mujer que se encontraban reunidos en un inmueble en aparente consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, tenemos el hecho de que existe primero una reunión con ingesta alcohólica y que estamos actuando en contra de un decreto que se encuentra en plena vigencia y se aplica el artículo 282 que nos ampara para poder trasladar a un ciudadano en condición de aprendido ante la autoridad competente. La comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, confirmó a través de redes sociales que entre los involucrados estarían el defensor del pueblo, Freddy Carrión, y el ex ministro de Salud, Mauro Falconí. Este último fue aprendido en la unidad de flagrancia de Quito y puesto a órdenes de las autoridades competentes, mientras que el funcionario público se encontraba hasta la tarde del pasado domingo en una casa de salud bajo custodio policial. Adicionalmente existe también la llamada al ECO 911 por alteraciones y agresiones que al encontrarse que tenían algunos golpes los ciudadanos, pues eso ameritaba inmediatamente el traslado ante una casa de salud y luego ante autoridad competente también para que defina su situación. Y también se determinará si es que existió algún otro tipo de agresión que tenga que ver en este caso contra una de las ciudadanas que se encontraba en el lugar. La Fiscalía General del Estado dijo que tomó procedimiento de lo ocurrido levantando indicios y brindando atención a la presunta víctima y que una experta en delitos sexuales lleva una investigación en curso para esclarecer los hechos. A pesar de que uno de los involucrados cuenta con fuero de corte nacional y dada la naturaleza del caso, una fiscal experta en delitos sexuales lleva la investigación. Por su parte, mediante una carta, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, expresó que no ha participado de ninguna fiesta clandestina y que está dispuesto a cooperar con las autoridades para esclarecer los hechos. Como defensor del pueblo de Ecuador, informo a la ciudadanía que desde las primeras horas de hoy me encuentro recibiendo atención en una clínica por un quebranto en mi salud. No he sido detenido ni notificado de ninguna investigación en mi contra. Anuncio mi total predisposición para cooperar con las investigaciones. Entonces, estaré expectante de que se esclarezca la verdad de los hechos. He solicitado una licencia para atender esta situación. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, por medio de su cuenta de Twitter, expresó que también se realizaron exámenes toxicológicos en una casa de salud a Freddy Carrión. A su vez, se conoce extraoficialmente que el defensor del pueblo habría sido trasladado a la Corte Nacional de Justicia en horas de la madrugada de este lunes para ser parte de una audiencia de formulación de cargos, informó Mauricio Sánchez. Esta madrugada, un juez de la Corte Nacional de Justicia decidió acogerse al pedido de la Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el presunto delito de abuso sexual. El funcionario es investigado tras una riña que se produjo durante una fiesta clandestina en la ciudad de Quito. Carrión no fue procesado en Fragrancia debido a que cuenta con fuero de corte.